Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos, y ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la Dirección de Administración de los Baños Públicos. Y no estoy hablando al tanteo, se peleaban, me consta, ya en la Ciudad de México, en las delegaciones por ese cargo, porque era fuente de corrupción. Y claro, apenas ocupaban esos cargos, a los dos meses, tres meses, las fiestas, los fines de semana.